Ese amor es el que puedo decir que es el amor real Curiosidades y más presenta La Verdad Sale a Luz Esta es la razón por la que Giovanni Dos Santos fue el novio incómodo de Belinda Una de las figuras del espectáculo que más polémicas ha generado con relaciones amorosas sin duda es Belinda Pues la exitosa cantante se ha visto envuelta en controversia tras controversia cuando de enamorados se tratan Siendo su última relación con el músico de regional mexicano Cristian Nadal Todo un espectáculo mediático Si bien la relación de Belinda con Nadal fue la más polémica en la que la cantante se ha involucrado Mucho antes de los anillos de compromiso evaluados en millones y los tatuajes La artista tuvo lo que llegó a ser una relación con un futuro prometedor con una joven estrella del fútbol mexicano Siendo uno de los novios más exitosos que la cantante ha llegado a tener fue Giovanni Dos Santos Una estrella del fútbol nacional quien llegó a conquistar a una joven Belinda Quien todavía no era la gran figura que actualmente representa Su romance fue fugaz pero sin duda uno de los más incómodos para la joven artista Fue a mediados del 2008 cuando una relación con mucho futuro comenzó a sonar dentro de la farándula mexicana Pues después de conocerse en España por allá del 2006 Los famosos jóvenes decidieron darle una oportunidad al romance Y comenzaron un noviazgo que no duró mucho pero fue bastante significativo para las dos partes El futbolista como la mayoría de las parejas de la cantante no escatimó en costos al momento de consentir a su enamorada Pues de manera habitual Giovanni Dos Santos le compraba costosos regalos a Belinda Bolsos de diseñador, ropa de alta costura, perfumes, joyería e incluso una exótica mascota Fueron varios de los regalos que endulzaron la relación Sin embargo el joven futbolista fue la única pareja que le negó un enorme capricho a Belinda Pues como es conocido la cantante tiene un peculiar gusto de ver a sus parejas marcadas con tatuajes Que hacen referencia a su persona Sorprendentemente Giovanni Dos Santos se negó a llevar un recuerdo permanente del artista Cosa que incomodó enormemente a Belinda Ahora tú dime ¿Recordabas esta relación tan fugaz que tuvieron Beli y Gio? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!